Bueno, estamos de regreso a las noticias para contarles de una persecución que terminó en un grave accidente de tránsito múltiple en la comuna de Maipú. Dos personas heridas y tres detenidos. Carola Carrido nos va a entregar mayores antecedentes. Carola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un procedimiento policial que comenzó en la comuna del Espejo y que terminó aquí en el paradero 9 de Pajaritos en la comuna de Maipú. ¿Qué fue lo que pasó? Durante esta mañana, personal de la policía de investigaciones se realizaba, realizando otra diligencia en la comuna del Espejo. Cuando vieron pasar un vehículo particular, les llamó la atención porque la luneta trasera estaba rota. Se acercaron los funcionarios con la idea de hacer un control de identidad a los ocupantes del automóvil. Sin embargo, el conductor se dio rápidamente a la fuga. Los efectivos policiales tomaron también su vehículo y es así como comenzó esta persecución que atravesó por lo menos un par de comunas, llegando aquí al paradero 9 de Pajaritos en Maipú, donde debido al exceso de velocidad, este vehículo particular que tenía en cargo por robo colisionó con un taxi. De hecho, la imagen es bien espectacular porque del taxi salió prácticamente volando el motor. Quedó aquí en medio de la calle, mientras que el vehículo particular que tenía en cargo por robo quedó prácticamente destruido. Estuvimos conversando con su dueño y dice que afortunadamente él tiene seguro, así es que podría recuperar su automóvil. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó la PDI. Circulaba con tres ocupantes en su interior, aparentemente menores de edad, y lo hacía con la luneta trasera fracturada. Momento en el cual iniciamos la intención de realizar un control de identidad a los ocupantes del vehículo, los cuales se dan a la fuga por diversas calles de la comuna de Los Pejos, tomando la autopista de Vespucio Sur, cruzando por comuna de Cerrillo y terminando en la comuna de Maipú, lugar donde al saltarse una luz roja impacta en un taxi colectivo que transitaba con un pasajero. Posteriormente se procede a la detención de los sujetos, los cuales realizaban la circulación en el vehículo que mantenía en cargo policial vigente por el delito de robo con intimidación del día de ayer. Los detenidos son menores de edad, dos de ellos y uno mayor de edad. Sí, los detenidos tienen 15 y 16 años, mientras que el mayor de edad tiene 18. Dentro de todo lo espectacular que se ve aquí la imagen del accidente, solo resultaron con heridas dos ocupantes de este vehículo particular que tenía en cargo por robo y los ocupantes del taxi, el conductor y también el pasajero, solamente resultaron con lesiones de carácter leve, afortunadamente. Bueno, este vehículo fue robado ayer también aquí en la comuna de Maipú de madrugada. Su dueño que llegó aquí rápidamente cuando le avisaron que habían encontrado su vehículo, nos contaba que él en compañía de un primo que iba también con él en el vehículo, fueron víctimas de un robo con intimidación. Dicen que en un camino oscuro se cruzaron unos tipos que habían puesto varias piedras de un tamaño bastante grande del porte de una pelota de fútbol, decía él, y básicamente fue una encerrona, los obligaron armados a bajar del vehículo y tuvo noticias ahora cuando supo que había aparecido, pero en estas condiciones, totalmente chocado. Con respecto al accidente, conversamos también aquí con algunos testigos y esto fue lo que nos mencionaron. Y de repente se vio un vehículo, el vehículo que está más averiado, que está ahí en la plataforma del metro, ese vehículo pasó rápidamente sobre 100 de velocidad. Él vio verde y el taxi se cruzó, entonces ahí chocaron y el otro vehículo se sumó a eso y ahí chocaron los tres vehículos. Y el del robo se dio vuelta como en círculo y se fue para allá, para el lado del metro. Fue como que todo fue una explosión. Claro, además, este vehículo venía escapando de los funcionarios de la PDI, utilizando la pista de los buses. Así es que, bueno, se volcó finalmente el vehículo particular y quedó allí justo en un pilar del metro que pasa por este sector de la comuna de Maipú, aquí en Pajaritos. Les contamos que habíamos conversado con el dueño del auto. Él dice que el único consuelo que le queda por ahora es que el auto apareció y que él tiene seguro. Así es que tiene posibilidad de poder recuperarlo sin tener que pagar por él. Escuchemos sus declaraciones. El domingo en la madrugada, podríamos decir. Y veníamos de dejar un primo y veníamos en la rotonda del 78 y mi primo frenó porque había unos camotes en la piedra, unos 10 camotes, y frenó. Y en la que frena, nos bajaron a nosotros tres tipos. Dos menores de edad, me imagino, y uno mayor de edad. Intimidaron, estaban armados. Con pistolas. Y nos intimidaron y nos bajamos. No me dejaron sacar nada, celular, no... A mi primo le pegaron cachazo, mucha agresividad, muy mal todo. Claro, fue una trampa la que me pusieron prácticamente cuando nosotros veníamos saliendo de la ruta 78 ingresando aquí a Pajaritos porque habían puras piedras del puerto de un balón de fútbol. Entonces, no había opciones, tenía que frenar. Y cuando frené, ahí me di cuenta que miré por atrás y venían dos personas con pistolas. Una me pegó en la cabeza, el otro sacó a mi primo a la fuerza del auto y nada que hacer. Y ahí se fueron. De hecho, se fueron montando, se pasaron por arriba de esa roca y arrastraron la roca a unos 10, 15 metros y se fueron. A esta hora se siguen realizando bien aquí las diligencias de rigor y eso implica que la pista de las buses aquí en el paradero 9 está cortada en este momento. Para vehículos particulares que pasan por el costado, por otras dos pistas distintas, está abierto el tránsito. No hay problema en ambos sentidos, pero si usted tiene que tomar locomoción colectiva, en este punto va a tener que buscar por dónde es el desvío porque seguramente se va a demorar bastante. Hay que retirar los vehículos todavía si es que el tránsito permanece aquí parcialmente suspendido en la avenida Pajaritos. Sí, importante la información que tú entregas para las personas que utilizan esta vía porque la diligencia sigue ocurriendo a esta hora. Muchísimas gracias, que estés muy bien.